La vuelta al cole ya está aquí y el pack completo para el primer día de este curso será mucho más caro. Las tres libretas, los colores, el estuche, lápiz, boli y el sacapunta serían 28,90. Una libreta hace un año costaba... ...1,90. Y este año... ...casi 2,50. Eso se debe a la subida del papel y el plástico. La gente se pone un poco la mano en la cabeza a la hora de pagar. Los padres ya se plantean qué pueden reutilizar del curso pasado. Por ejemplo, este año la maleta hay que comprarla otra vez. No. Eso por ejemplo no. Y aún así el presupuesto no baja. Yo creo que los 300, 300 algo caen seguro entre los dos. La mayor sorpresa se la llevan aquellos que son primerizos. Tener un presupuesto de saber si hay que comprar dos mudas, tres, cuánto podemos, cuánto no podemos. Porque el uniforme también ha subido. El uniforme de diario junto con todas las prendas deportivas que quizás lo que encarece un poquito más, 150 o 180 euros. La media para los padres españoles será de 265 euros o incluso más. Nos quedan todavía por comprar libros de lectura. O sea que pasamos de los mil seguros. Ante el incremento para volver al cole, el vamos viendo se convierte en la opción más económica.